El partido es un partido muy igualado entre los dos equipos, pero me podrías saber tu propia valoración del partido. Bueno, eso no, es un partido muy igualado, muy disputado, que se ha decidido al final por detalles. Hemos estado bien en la primera parte, hemos creado, pero no conseguimos concretizar el gol y la segunda parte ya hemos conseguido más goles y eso, al final decidió algún detalle o otro que conseguimos salir con la victoria. Pero a veces un partido tan duro después del otro partido, el primero, que fue más a vuestro favor. Sí, sí, sabíamos que iba a ser difícil porque eso es un playoff, ¿no? Entonces Peníscola ha hecho mérito por estar aquí y ha disputado el partido como una final, ¿no? Entonces ya sabíamos que iba a ser muy difícil y así fue. ¿Y se ha notado también que había tensión entre vosotros en el campo? Bueno, eso pasa, eso en la pista estáis con los nervios a Fodepé y eso es muy disputado, pero eso se queda en la pista y ya está. Y bueno, ya os enfrentáis hasta La Palma, ¿cómo vais a afrontar ese partido? Igual, ¿no? Es una semifinal de playoff contra Palma que está siendo una grandísima temporada y que ha eliminado a un gran rival como Jaén, ¿no? Entonces hay que ir pasito a pasito y intentar ganar. Sí, bueno, creo que lo hemos competido hasta el final y bueno, al final pues han estado más acertados ellos de cara a la portería, pero bueno, hasta el descanso y más adentro al segundo tiempo creo que hemos estado muy igualados. Sí, habéis estado bastante igualados y también habéis tenido un poco de tensión dentro del campo, ¿no? Sí, bueno, pero esto es lo que pasa en los partidos estos que te juegas tanto un partido de playoff así, pues es normal que la gente se caliente y que luche por lo suyo, ¿no? Y bueno, ya acabada la temporada, habéis tenido un buen resultado, me imagino. ¿Me puedes hacer una valoración general? Sí, bueno, creo que la temporada ha sido bastante buena, nuestro objetivo era meternos en la Copa y en los playoff y el primero no lo conseguimos, o sea, no nos metimos en Copa, pero bueno, el de playoff también queríamos haber continuado a semifinales, pero bueno, no ha podido ser, pero bueno, yo creo que la valoración general es bastante positiva. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, Penisola ha competido muy bien, tenemos muchas oportunidades en primero tiempo y en segundo tiempo y creo que fue un resultado justo. ¿Y habéis visto también que en el terreno de juego habéis tenido un poco de tensión entre vosotros? Es normal, es un partido de playoff y es normal que pase lo que pasó hoy, pero lo más importante es que ha terminado todo bien y ha pasado ya. ¿Os enfrentáis ahora contra el Palma? ¿Cómo vais a afrontar ese partido? Sí, es un partido muy complicado también, Palma tiene un buen equipo, pero semana que bien jugamos en nuestra cancha con nuestra afición y queremos ganar. Jugar en casa siempre ayuda, ¿no? Sí, ayuda mucho y la afición de Inter ayuda mucho más todavía. Sí, hombre, sabíamos que hoy iba a ser muy complicado, íbamos al campo del mejor equipo de la liga, sabíamos lo que veníamos, hemos defendido muy bien y hemos estado igualados hasta el final. Yo creo que por fallos nuestros hemos encajado los goles y al final se nos ha ido el partido. ¿Y habéis tenido mucha tensión entre vosotros? Sí, vamos, sobre todo sabíamos lo que veníamos, como he dicho era un campo muy difícil y estábamos pues al 100% todos y al final pues no hemos podido ganar. Bueno, ya habéis terminado la temporada, habéis quedado octavos en la liga regular, una valoración general de todo. Hombre, yo creo, ahora que ya ha acabado todo, que la temporada que hemos hecho es muy buena, nadie apostaba que íbamos a clasificarnos por los playos y al final lo hemos logrado. Estuvimos a punto de entrar en la copa, por un punto no entramos y yo creo que la temporada es muy buena y estamos todos muy contentos. Vale, pues muchas gracias. Nosotras.